Tres divisiones están jugando acá en Vélez de San Ramón. Bueno, muy contentos, muy conformes. Les ha gustado el predio. Se puede compartir. Aquí tenemos un espacio donde hemos puesto unas carpas, donde a los chicos se les da la alimentación, digamos. Comparten las divisiones a medida que van jugando. Son tres divisiones las que juegan aquí, con Arsenal, y tres divisiones las que están jugando en Buenos Aires en este momento. Ha sido todo un desafío porque creíamos en un principio que por ahí teníamos un plazo para presentar a las inferiores, porque esa es la información que teníamos. Pero cuando nos llegamos a Superliga, que fue un par de días nomás después del ascenso, ya nos informaron que empezaba hoy el campeonato de las divisiones inferiores. Y sobre la marcha estamos trabajando, sí, 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 porque es importante la erogación que se tiene, tanto de los viajes como, bueno, lo que es la alimentación de los chicos y el cuidado sobre todo. La metodología siempre en inferiores va a ser de esta forma, la mitad de las divisiones inferiores van a Buenos Aires o de visitantes y la otra mitad del local. Así es, así es. Tres juegan aquí y tres juegan en Buenos Aires. Bien. ¿Qué ha visto? Digo, ya hablando de lo deportivo, ¿se va conforme? ¿Faltan algunos detalles? Sí, por supuesto, siempre hay cosas por mejorar. Pero bueno, tenemos la visita del señor Flipper, que es delegado de AFA, donde nos dicen que tranquilamente se puede jugar aquí. Eso para nosotros es un gran aliciente, porque es una cancha con tribuna, con espacio para estacionamiento. Tiene ahí, donde ponemos la carpa, tiene un espacio importante, digamos, cubierto y cerrado, donde puede entrar el colectivo y esperar ahí que los chicos asciendan o se vayan, ¿me entiendes? Entonces, esto para nosotros es muy bueno. Así que solamente falta que ganemos hoy. La última. Bueno, se viene Boca el sábado, ¿no? Vienen los chicos de Boca. Sí, las divisiones mayores de Boca vienen. Hoy están jugando aquí los menores, o sea, hasta 16 años, 17 años. Y bueno, viene la cuarta de Boca y las otras divisiones que son... seguramente va a convocar mucha gente.